Había una resolución, la 10.04, donde nos decía que había una semana de desarrollo institucional y que regresábamos el 17 con los estudiantes, pero en diciembre sacaron una resolución modificatoria, la 12.73, en donde tenemos dos semanas de desarrollo institucional e iniciamos con los niños y niñas el 24 de enero. Me parece muy razonable y muy consecuente la actitud, eso era lo que nosotros veníamos solicitando también, en el sentido de que hay que tener mucha prudencia con el inicio, el gobierno nacional dice que se acabó el aforo, sabemos que en Barranca Hermeja nuestros grupos generalmente han sido de 45, 50 y hasta más estudiantes, entonces ahí seguimos en esa discusión el número de estudiantes por aula. ¿Y las condiciones de bioseguridad? Estamos exigiendo que se den todas las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas de Barranca Bermeja. ¿Cuál es el mensaje a la comunidad educativa entonces, a los padres de familia? El mensaje a la comunidad educativa, padres de familia, maestros, maestras y estudiantes es que estemos muy pendientes a la exigencia de todos los elementos y protocolos de bioseguridad para poder garantizar la vida, la salud en conocida con la vida.